Con la serenidad con la que maneja un nero cirujano sus utensilios Bisturí preparo, entró sin reparo y reparo los raros de sus sacrilegios Amparo el flow pulido de aquella época que hoy desemboca en bocas de cloacas y pocos reclutas Tú, tú ni lo discutas, guarda la disputa Yo no me abandero de causas por las que no puedo disputar Refutas lo dicho, remítelos a ellos Soporto el empacho del conocimiento empírico y el estudio científico Muchachos, borro catar yo un pedazo de aquello que ignoro Decoro ideas y hago que no creas que esos neo-intelectuales que tanto alardean No saben tanto, no lo saben todo Yo agaro tampoco y más, empaco el overflow de informaciones con las que saturan a todos Para dividirnos y hacernos mongolos Trago es una mente esquiva, de basuras televisivas Priva de almíbares que te motivan, criba los males que te queman Haya la paz para ti, para que la halles con los demás Aunque la realidad siga siendo injusta Busca tu verdad, la felicidad depende de tu instinto Verás que más me da, mi válvula de escape está ahí mismo No será el balde cuando tus cuentas de calma salden No salve nada más, no te valdrá al revisar la hora Miro en mis hijos las ventanas al mañana Como un iluminado más y no a esas musarañas, man Tejí mil telarañas con maña de buenas ondas en mis entrañas Tú dime qué tanto te extrañas Porque el anzuelo de la radio de mi abuelo de pequeño El engodo un engaño y la carnada un guiño El rap de verdad pase a apreciar con los años Porque es un estilo serio y la caña no la agarran los medios Espíritu underground como de castellano Antes de zampar, la bate las manos, bendice la mesa hermano Y es que muchos toman a chistes tequiste social Que hoy peta sus anuncios, palpa lo que es real Voceros del marginal, pero libre como cualquier género musical Te ofrecen un recital, en piches si pueden hablar Otra es calibrar, la calidad, calidad del old-star Ante el rookie, batallitas que imita a su rapestar Estar en tus recuerdos como Don y York en mi isla Clásico plan con Julius en el multipista Pone las perlas, tragotes por tarcadas a ti Me juzgas sin saber nada y descartas obras maestras por su portada Busca tu verdad, la felicidad depende de tu instinto Verás que más me da, mi válvula de escape está ahí mismo No será el malde, cuando tus cuentas de calma salen No salve nada más, no te valdrá al revisar la hora Ya las máscaras de los rostros, evita los obstáculos, aprende el de maestro Habla con el panfilo, te enseñará en su cálculo, verás como vivir con los puestos Visto lo visto, encuentro mi puesto, lubrico el pistón en el bitme en Cristo Pastos del fuego serán, al suelo volverán, como Icaro en falsos vuelos Ve, vivo la música como quiero, así es, no busco tu pistón bueno Me expongo crónicas de límites de la mente, como V de anorámica, vente Digo que reír es suficiente, cuenta hasta 10 y respire No es tu tela lo que el track persigue, todo se reduce a vivir el presente No quiero estar en ti, tierra de sufrido Ya he vivido No quiero estar No quiero estar en ti, tierra de sufrido